Música ¿Pero qué hace aquí una bruja? ¡Desaparece! ¡Ay! ¡Rujinda! ¡Ay Dios mío, qué ha pasado! ¡Ay, pobre Rujinda! H4 ¡Me ha matado! ¡La ha desaparecido! ¿Por qué te hago? Tienes que tener cuidado ¿Cómo se ha colado aquí una bruja? Perdóname, Prometeo, no me di cuenta Es que ya sabes que aquí como vienen tantos malignos Se me ha colado, no me he dado cuenta, perdón ¡Hay que estar siempre alerta! Muy bien Bueno, H4 Aquí he venido por otra cosa Ahora nos vemos abajo ¿Has dicho? ¿Que me espera abajo? ¡Dios mío! Se ha teletransportado Bueno, vamos para abajo chicos todos A ver lo que pasa ¿Eh? ¿La chica dónde está? ¡Ay chicos! Las chicas se han ido rápidamente Cuando han visto que estaba aquí Prometeo ¡Ay chicos! Pero lo peor de todo es que Rujinda ha desaparecido ¡Verdad chicos! Solamente ha quedado su traje ¡Ay Dios mío! ¿Qué hacemos? Pues... Tengo que ir comprometeo en lo que me dice Le tengo que preguntar si Rujinda realmente ha desaparecido O es que el sateletransportado vaya a otro lado Porque, Dios mío, no quiero pensar que Rujinda ha desaparecido para siempre Que eres muy buena amiga nuestra Vamos a preguntarle a pronto ¿Qué pasa? Ya lo prometió, viene por el traje Y yo no tengo el traje Sarita se ha ido con Laurita Chicos, lo mismo está en la piscina ¡Verdad! 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 ¡Uy mira! ¡Está aquí Luke! ¡Luke! ¡Hola Luke, amigo! ¿Cómo estás amigo? ¡Qué gusto viejo amigo! ¡Corre vamos Luke! ¡Vamos! ¡Creo que está bien! ¡No creo bien! ¡Verdad, ven! ¡Verdad! 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 Prometeo, Prometeo, aquí estoy, como me dijiste, como me pediste. Muy bien, H4, ¿sabes a qué he venido, no? Claro que sí, ha venido a por el traje, yo ya lo sabía. Dámelo. Prometeo, tengo que decirte la verdad, no tengo el traje y no sé dónde está. Pero ¿cómo has podido, H4? ¿Sabes lo importante que es recuperar el traje? Se te ha colado una bruja en la casa. ¿Qué pasa aquí? A ver, H4, ¿qué ocurre? Dios mío, es verdad, todo lo que he hecho es mal, me va a castigar, Prometeo. Perdóname, lo he hecho muy mal, lo siento mucho, pero es la verdad, no sé ni dónde está el traje y he tenido ya la culpa de que entrara aquí una bruja. Ha sido todo culpa mía, de verdad, Prometeo. H4. Lo siento. Valoro tu honestidad. Sé que eres buena persona. Anda. Buen hacker, pero en 24 horas quiero aquí el traje, o si no, te tendré que desterrar muy lejos de aquí a Tierra Nevada y te quedarás sin tus amigas Laura y Sarita. Prometeo, muchas gracias por la oportunidad, de verdad, en 24 horas te devolveré el traje, de verdad. 24 horas, H4. Acuérdate, es muy importante. Muy buenas, chicos, y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues ya sabéis dónde estamos, ¿no? Sí, estamos aquí, en la mansión Hacker, como siempre. Ya visteis lo que ocurrió en el último capítulo, ¿verdad? Sí, chicos. Resulta que vino Prometeo y nos volvió a dar 24 horas para devolverle el traje de payaso. Sí, chicos. Han pasado ya casi las 24 horas. Se han extinguido casi completas. Y ahora estamos aquí. Fijaros que aquí están Sarita y Laurita. Sarita es el payaso, no creéis que es el payaso verdadero. Y al lado está Laurita. Llevamos todo el día intentando ver cómo podemos quitarle el traje. No hay manera, chicos. Y quedan 5 minutos, 5, para que venga Prometeo y me destierre ya para siempre a Sierra Nevada. Porque no le vamos a poder dar el traje. Es que, claro, si entregamos a Sarita con el traje, va a ser peor todavía. Entonces, no sabemos lo que hacer. Estamos intentando hacer todo lo que nos dijiste. Echarle agua, echarle calor, ponerlo al sol. Y no hay manera. Le hicimos echado aceite. No hay manera de quitarle el traje, chicos. El traje, como dijo Prometeo, es tan demoniado. Y el que se lo pone no se lo puede quitar. Así que ahora lo que vamos a intentar es, en estos últimos 5 minutos, una cosa que se me ha ocurrido, que vamos a ver. Se lo voy a decir a las chicas. Vení. Vamos a verlas, chicas. Chicas, ¿cómo va eso? ¿Se les iba a quitar el traje? Chicos, estamos muy tristes. Es verdad, chicos. ¿Sabéis por qué están llorando las chicas? Porque resulta que Brujinda, ya lo visteis, fue víctima de un poder de Prometeo. Y se desintegró. Creemos que se ha desintegrado o que ha desaparecido. Bueno, no exactamente. Así que hemos perdido a Brujinda para siempre, chicos. Me voy a caer a la piscina. Hemos perdido a Brujinda para siempre, chicos. Ya no sabemos cuándo volverá. Por eso están tan tristes. Ay, a ver, H4, que yo a Brujinda me metía con ella mucho, pero la quería. Era nuestra amiga. Era una bruja loca, pero bueno, al fin y al cabo. H4 y fuimos malos porque ella me dijo, venga, yo me sacrifico por Sari. Y al final se la ha llevado Prometeo. Sí, la hizo desaparecer, chicas. H4, hay una buena noticia. ¿Cuál? Con el sol, como nos dijo Morgana, me han desaparecido los guantes. Es verdad. Es verdad. Entonces a lo mejor funciona. Pero no desaparecen nada más, solo los guantes. H4, ¿cuánto tiempo nos queda? Pues quedan, hace poco, quedan cinco horas, quedan tres minutos, creo, solamente. Oh, oh, oh. ¿Qué tal esto? Es que esto se puede quitar. Mirad, a ver, es que está pegado, fijaros. Mirad, mirad, pegado, pegado. No hay manera. Cede un poco, pero no se llega a quitar. Es que no hay manera, no entiendo. Tira de la máscara, a ver. Es que está endemoniada, no hay manera. A ver, la máscara. No se puede. H4, no se va a pillar Prometeo, no hay nada que hacer. Pero Dios mío, como nos pille, se ha deshecho, desaparece la brujina, a nosotros nos va a hacer desaparecer también. Dios mío, y es la última oportunidad, Sarita, Laurita. H4, no me tapes el sol, que todavía puedo recibir rayos, que me quiten. Vale, vale, que te ve, que te ve, bastante. Queda muy poco. A ver, a mí me habían dicho, Laurita, a mí me habían dicho que existaba el sol. Casi una hora se le quitaba, y lleva allá casi una hora, va a cumplir justo ahora. Pero es que solo se le han quitado los guantes, no se le quita nada más, mira. Solo los guantes. Solo ven estos deditos gordos, nada más. A lo mejor la teníamos que haber puesto antes, más tiempo. Ay, Dios mío, al final no nos va a dar tiempo, va a venir Prometeo. Pero a mí me da mucha pena abrugirme. ¡Oh! ¿Habéis oído eso? Dios mío. Ay. Es el sonido de la teletransportación. Uy, que está igual, que la verdad era Prometeo. Corre, levántate, escóndete del momento. Muy bien, Dios mío. A ver si mientras que viene Prometeo lo puedo entretener y se te puede quitar, ¿vale? Pero tiene fuego H4 aquí atrás. Escóndete, escóndete. Mira, Laurita también se quiere esconder. ¿Se quiere aquí o no? Ahí está muy bien escondida. Y uno te la dará a mí. Uy, pues entonces ahí no. Corre, corre. No le digas que estoy aquí, ¿eh? Venga, escóndete. ¡Escóndete con Laura! Claro. Escóndete con ella, rápido. ¿Conmigo? ¡No! ¡Que me... ¡Que no está aquí yo! A ti te puede ver, Laura. ¿Tú por qué te quiere esconder? Es que me da miedo, no quiero que me hagas aparecer. Dios mío, mira a Luke también. Está como asustado. Mira, mira cómo corre. Luke, tú también te vayas. ¡Ay, bueno! Bueno, venga. Voy a echarle balos, chicos. Esta es la última oportunidad. Si ahora Prometeo no le podemos dar el traje, chicos, me mandará a Sierra Nevada. Pero no importa, chicos. Las chicas seguirán subiendo vídeos. No importa. ¡No, H4! Claro, es que si me mandas a Sierra Nevada ya no puedo hacer vídeos de YouTube. Bueno, por lo menos te mandas a Sierra Nevada. No te hace desaparecer del mundo como Brujinda. Esperamos que sea eso solamente. Bueno, estaría una temporada, chicos, sin mí. Ya sabéis. No. Sabéis, tendréis vídeos de Laurita, de Sarita. Y bueno, de Brujinda tampoco. Chicos, vais a tener una temporada con solamente dos vídeos cada día, ¿vale? Porque ya Brujinda... No, los chicos no tienen eso. Y yo ya no voy a estar aquí. ¡Ch4! Lo siento mucho, chicos. Pero bueno, es lo que hay. Ya no puedo hacer más. Ha pasado las 24 horas y a Sarita no le podemos quitar el traje. Bueno, venga. Vamos, Laura, ayúdame, por favor. A ver si podemos entretenerlo y da tiempo que se le quite el traje a Sarita. Pero va a ser casi imposible. Va a ser complicado, chicos. Me parece que... ¿Qué? ¿Es prometido o no? No sé. Vamos a ir a mirar. Es que se ha escuchado por ahí detrás. Yo me escondo aquí, ¿vale? Vale. Venga, venga. Espérate ahí, que ya mismo venimos. Es que no tenemos más remedio. Vamos. ¡H4! ¿Qué? Mira lo que hay allí. ¡Allí está! ¿Ves? ¡Suscríbete al canal!